Acá con todo el equipo con el que estuvimos juntos en la carrera rumbo a la precandidatura a la presidencia y ahora seguimos juntos también con mi incorporación a Alianza País. La verdad que muy entusiasmada, junto con el equipo técnico, con el equipo político que me acompaña hace tantos años, nos sumamos a este movimiento de Alianza País, que es un sector moderno en el partido, un sector que abraza la pluralidad, el que participen mujeres, hombres, gente joven, gente más veterana, personas de todos los departamentos y que en Tacuarembó, además de estos exponentes departamentales como Richard Menoni, como Gustavo Martínez, Lorna Taño y Javier Albano, tienen también en Alianza País Sergio Chiesa y Everda Rosa, que participan muy activamente. Así que un proyecto bien bueno para poder atender las necesidades de la gente de Tacuarembó en cuanto a empleo, en cuanto a baja de precios, en cuanto a oportunidades de hacer emprendimientos, de que lleguen inversiones y darles más chances también de estudio a todos los chiquilines de acá del departamento. Laura, en la incorporación a este nuevo espacio, ¿se te abre la posibilidad nuevamente de ingresar al Senado? Bueno, sí, la verdad que voy a estar participando de la lista del Senado y para mí sería un orgullo poder representar a los uruguayos, representar a la gente de Tacuarembó, porque durante dos años recorrimos todo el país y charlamos con la gente. Y todas nuestras propuestas, que ustedes las vieron durante la campaña, la de un Uruguay más barato para vivir, la de crear 15.000 puestos de trabajo para los jóvenes, la de lograr que todos los comerciantes, que acá en Tacuarembó importa mucho, que los comerciantes que hoy tienen que manejarse con el contrabando puedan hacer todo su negocio más legalmente y con precios más adecuados para todo el mundo. Todo eso fue creándose a partir de lo que la gente nos planteó. Y por lo tanto me encantaría poder estar en el Parlamento para representar a la gente, para representar a los uruguayos y para continuar haciendo esas transformaciones que tanto necesitamos. Ya que estamos hablando de economía, el dólar está pisando los 43 pesos a la venta. ¿Cómo ves estos números? Bueno, la verdad que se ha producido una venta de títulos uruguayos porque los inversores internacionales tienen una preocupación, que es qué va a suceder con el plebiscito de la seguridad social que puede derogar la reforma que hizo este gobierno. Nosotros sabemos muy claramente que si se deroga esa reforma, inmediatamente se genera un costo de mil millones de dólares adicionales por año. Es un caos financiero y por eso defendemos tanto la reforma. Y nos preocupa mucho que el candidato a ministro de Economía por parte del Frente Amplio, Gabriel Odone, ayer haya minimizado este tema y haya dicho no es el fin del mundo si se aprueba la reforma. Bueno, realmente es el fin del Uruguay que hemos visto en cuanto a un Uruguay que conserva las reglas de juego, que es estable, que paga las jubilaciones en tiempo y forma. Por lo tanto, creemos que tiene que ser más honesto intelectualmente el candidato a ministro de Economía, así como el candidato a presidente del Frente Amplio, que un día dice que el país se cae a pedazos y otro día dice que hay que seguir el rumbo económico de este gobierno. Mucho se habla de trazo cambiario, al aumentar el dólar como que esa brecha se va disminuyendo, pero el poder de compra de muchos uruguayos también disminuye. Bueno, es muy importante conservar baja la inflación. Este gobierno ha logrado que por primera vez en 20 años la inflación ha estado en torno de 4 o 5%. Entonces, hay que proteger el bolsillo de los uruguayos, hay que protegerlo mucho. Obviamente, esta suba del dólar afecta el poder de compra, favorece a quienes exportan. Nosotros tenemos todo un pilar de trabajo que se llama Un Uruguay Más Barato para Vivir, que lo presentamos junto a Álvaro Delgado, que está en el programa único del Partido Nacional, que implica que te rinda más el sueldo, que te rinda más la jubilación, que te sea más barato ir al supermercado, ir al almacén. En Un Uruguay Más Barato para Vivir hay medidas que van a abaratar los productos de higiene personal, como el shampoo, la pasta de dientes, la crema de enjuague, etc. Va a abaratar productos de alimentación, va a abaratar todo lo que tiene que ver con los productos electrónicos, porque hoy pagan aranceles muy altos, entonces si vos necesitás tener un celular para tomar los pedidos de tu negocio, o una tablet para tus hijos, es muy difícil adquirirla. Y también se van a reducir las tarifas de UTEC, hay un compromiso de reducción de 10%. Con todo esto junto, se logra que una familia promedio gaste entre 2.500 y 3.000 pesos menos por mes. Es muchísimo, es muy importante y es un compromiso a partir del próximo gobierno.